Fue el chef con más estrellas Michelin en el mundo. Joel Rochon era un gigante de la cocina francesa. Comenzó su carrera como chef en la década de 1970 y luego dirigió la cocina del Hotel Concord Lafayette a los 29 años. Recibió sus primeras dos estrellas Michelin en 1978 por su trabajo en el restaurante Nico. Y abrió su primer restaurante Le Jamin en diciembre de 1981. Estoy muy triste como mucha gente. Creo que es una verdadera lástima, pero nos dejó un hermoso legado. Fue un gran chef. Representó la cocina francesa y la gastronomía más ampliamente y la herencia francesa. Así que es una gran pérdida, pero habrá muchos que sigan sus pasos. Estoy segura que una nueva generación se hará cargo de sus cocinas. En la década de los 90 fue nombrado como chef del siglo, lo que lo catapultó como un ícono de la innovación y alegría. Fue un apasionado de España y Japón, países que inspiraron muchos de sus proyectos. Su comida era descrita como simple porque usaba solo tres o cuatro ingredientes en la mayoría de los platos, con el objetivo de mostrar el mejor producto. Sus restaurantes fueron una revelación en Francia. Con un modelo de cena íntima en un ambiente acogedor donde los comensales se sientan alrededor de la cocina, centrando la atención en la comida. Robuchón desarrolló un imperio global, con restaurantes en todo el mundo desde Las Vegas hasta Tokio. En 2016 alcanzó un récord de 32 estrellas Michelin. Este creador de platos deliciosos hoy deja su legado para que los comensales sigan deleitándose en todo el mundo.